¡Mariano! 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 Muchísimos años de amistad. ¡Mariano! 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 Hemos compartido innumerables escenarios. ¡Mariano, fábrica! Indiferente... ¡Jurie! 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 Saben que siempre a mí me gusta estar ahí abajo, pero bueno, a mí me tocó estar acá arriba y es un placer y una alegría porque hace muchos años que lo producemos. Cuando él empezó a formar parte de ATAQ, justo en ese mismo tiempo, a mí me tocó empezar a tocar con Animal, a grabar el primer disco. Entonces, fue como que siempre tenemos ese momento que empezamos junto con nuestra carrera acá en la Mérsica. Así que cada vez que nos ponemos muy contentos uno del otro. Y bueno, yo siempre... me da la admiración por esta banda ahí, por los parroqueros, el carajo que es acá que es el 77. A ver, a ver la gente cómo dice, loco. ¡Jurie! 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 Jurie! 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 No me interesa, me sacas de enfermar, maldito lugar, falsos vuelos, falsa conciencia, sintiendo que vives en movilidad, adyumbando en la ciudad. No me interesa, me sacas de enfermar, maldito lugar, falsos vuelos, falsos vuelos, falsos vuelos, falsos vuelos, falsos vuelos. No me interesa, me sacas de enfermar, maldito lugar, falsos vuelos, falsos vuelos, falsos vuelos. No me interesa, me sacas de enfermar, maldito lugar, falsos vuelos, falsos vuelos. No me interesa, me sacas de enfermar, maldito lugar, falsos vuelos, falsos vuelos. No me interesa, me sacas de enfermar, maldito lugar, falsos vuelos. No me interesa, me sacas de enfermar, maldito lugar, falsos vuelos, falsos vuelos. No me interesa, me sacas de enfermar, maldito lugar, falsos vuelos. No me interesa, me sacas de enfermar, maldito lugar, falsos vuelos. No me interesa, me sacas de enfermar, maldito lugar, falsos vuelos. Gracias.